Buenas tardes, os doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de Redpal, de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía. Hoy tenemos una sesión muy esperada, de hecho hay muchísimas personas inscritas, lo cual nos da idea de que es un tema que os resulta de mucho interés sobre sufrimiento existencial como síntoma refractario. Y para abordar este tema tenemos a una persona de reconocido prestigio, que ya le estaba diciendo ahora que la voy a presentar de forma muy breve porque me parece que sobran las palabras, que creo que Jaime es una persona muy conocida y muy reconocida entre vosotros. Jaime Boceta es el docente que nos va a acompañar, él es médico de cuidados paliativos, es en concreto médico en la unidad, en el equipo de soporte, perdón, del Hospital San Lázaro, que pertenece al Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Y bueno, pues yo sin más le voy a dar paso, recordaros simplemente que estamos grabando y que dentro de un ratito pondré en el chat un enlace para que firméis las personas que estéis inscritas en la sesión para que podáis tener el certificado docente. Pues Jaime, muchísimas gracias por acceder a impartir esta sesión y bueno, pues yo sin más, te dejo la palabra. Estupendo, muchas gracias. Bien, pues empezamos cuando queráis. Yo creo que la idea era unos 40, 50 minutos de clase y luego pues tener un tiempo de reflexión. Yo creo que sí, que en esto lo más interesante es el coloquio. Y bueno, pues muchas gracias a todos los amigos que veo que están conectados porque este es un tema que a mí me parece que es de una profundidad enorme y que lo principal es que podamos dialogar y también dialogar incluso desde el que tiene posturas éticas distintas. Hay quien pues considera que esta no es una indicación correcta de sedación paliativa, el sufrimiento si no hay un síntoma físico o refractario. Creo que es una llamada al diálogo y una llamada a escuchar, a no atacar y a no crispar y me parece que en esto pues tenemos que ser todos muy comprensivos con el que opina de una manera distinta e intentar acercar posturas y también una llamada a participar, a participar dentro de los límites que nos da la sociedad civil. Y entonces pues en este sentido quiero dar la enhorabuena a la escuela y al plan de paliativos por darnos la oportunidad a los profesionales de tener aquí un foro de participación y de diálogo para que podamos pues de una manera consciente, competente, compasiva y comprometida participar en esto que nos apasiona a todos los que estamos aquí que son bueno pues el atender y el intentar aliviar el sufrimiento de las personas a las que atendemos. El diálogo, voy a intentar quitar esta barra que me estorba bien, el diálogo requeriría por supuesto pues expresar y rebatir las razones no sólo las emociones y es verdad que la sedación paliativa por sufrimiento refractario pues moviliza mucho. Yo esta mañana he hecho una sedación de una persona joven con autismo con 20 años y sinceramente yo me iba para casa con el cuerpecito malo. Entonces entiendo que ahora toca hacer un esfuerzo para hacer la llamada a aplicar la razón aquí, más allá de las emociones y es verdad que a veces por lo que acabamos de vivir todos con la pandemia no nos ayuda en esa reflexión serena. Hay miles de muertes de personas sobre todo de ancianos, personas con problemas de salud mental, ha aumentado los suicidios, una realidad sociosanitaria deficiente como estamos viendo y que genera sufrimiento y bueno pues en medio de esta situación nos toca hacer un esfuerzo. En ese sentido de verdad que os agradezco a todos la participación y os doy la la enhorabuena por por estar aquí ante un tema como este. Si vamos a intentar hablar de sufrimiento refractario lo primero es intentar decir, vamos a definir con claridad qué es el sufrimiento. Gabring y Chapman sabéis que lo definían como una definición muy práctica que se basa a su vez en una definición previa de Eric Castle y lo definían como un estado afectivo y cognitivo negativo que se caracteriza por la sensación del individuo de sentirse amenazado en su integridad. Una amenaza a la integridad que supera, esa amenaza supera, agota los recursos personales de los que dispone la persona para hacer frente a la amenaza y por tanto ahí es donde está el sufrimiento. Si os fijáis, resumiendo esto, Ramón Valles hablando un día con él sobre este tema, decía bueno pues si es un cociente en el que la amenaza está en el numerador y en el denominador están los recursos. Si yo quiero hacer que el sufrimiento sea menor, bueno pues voy a intentar hacer disminuir la amenaza, voy a intentar también, no se me olvide, aumentar los recursos de los que dispone la persona. Entonces en cuidados paliativos es verdad que a menudo trabajamos y centramos mucha energía en disminuir esa amenaza, un buen control de síntomas, un trabajar los síntomas desde lo más urgente hacia lo más importante y no se nos debe olvidar también el valorar y el reforzar los recursos de los que dispone esa persona para hacer frente a la amenaza. Y hay veces que, bueno pues, oiga, ha tenido usted situaciones de adversidad graves otras veces en la vida, ¿sí? ¿De dónde salió? ¿De dónde sacó usted fuerzas para esto? Cuéntenos. Y ver de dónde saca fuerza esa persona para hacer frente a esa adversidad y reforzar. Yo hay veces que entro en la habitación de un enfermo y tendría que ser muy bruto para no darme cuenta de que ahí hay sufrimiento. Me encuentro un enfermo con trabajo respiratorio, con gesto de dolor, con una sonda por aquí, un cable por allí, una vía por allá, una cama, una barrera, pero también tendría que ser muy bruto para no darme cuenta de que en esa habitación hay mucho amor de familia. He tenido que entrar, las familias, están todos con cara de circunstancia, uno que ha pasado mala noche. Creo que es muy bueno hacer presente ese amor de familia. En el momento que la palabra amor se pone ahí encima de la cama, estamos facilitando la catarsis y el que todas esas recursos fluyan hacia ahí. Oiga, José, me da la impresión de que es usted una persona muy querida. Me está usted diciendo que su hija ha estado aquí por la noche, que se acaba de ir su mujer. Entonces, todo esto, yo creo que el hacer presente ese amor de familia puede ayudar mucho. Sobre todo, fijaros que casi siempre cuando una persona está mala y es muy querida, suele ocurrir que es que es una buena persona. Y entonces también esto es muy útil ponerlo encima de la mesa. José, probablemente es usted una persona muy querida porque usted es una buena persona, ¿verdad? Y el que el propio José pueda decir yo soy una buena persona, fijaos qué cosa tan potente, me estoy reconociendo a mí mismo a pesar de estar malo, soy yo hasta el final y además soy yo y me reconozco como una buena persona. Mi vida, mi proyecto de vida, la persona que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida, es una buena persona. Qué cosa tan grande. Entonces, bueno, ver esa buena persona que tengo delante con sus defectos, con sus problemas, con sus dimes y diretes, también con sus necesidades de pedir perdón por algunas cosas o de ser perdonado por algunas cosas. Pero esa persona está ahí. Vamos a ver dónde están los recursos que hacen que esa persona se sienta mejor. Se oye por ahí un ruido, como una televisión. Bien, se sigue, se sigue oyendo. Bien, entonces vamos a ver qué hay para aliviar ese sufrimiento. Hay medidas que gozan de un amplio consenso ético, como son la ayuda a la dependencia, como son los cuidados paliativos básicos y avanzados, como son la posibilidad de retirar o de no iniciar medidas que prolongan la vida, como es la sedación paliativa cuando hay un síntoma refractario o cuando hay un sufrimiento existencial refractario, o también la aplicación de la intensificación de medidas paliativas que indirectamente pudieran acortar la vida. Y, por último, la planificación anticipada de decisiones. Si estamos viendo que a la persona la hace sufrir el sentirse una carga, pues sin duda la ayuda a la dependencia y el agilizar esos recursos de ayuda a la dependencia y quizá el permitir que mientras llegan y no llegan haya otros tipos de apoyos, incluso haya ingresos de respiro en un hospital, haya otras posibilidades de que esa persona no se sienta una carga para su familia, es sin duda una manera de ayudar a ese, a aliviar ese sufrimiento. Por otro lado, pues los cuidados paliativos básicos y avanzados. Y a veces no nos olvidemos cuando una persona expresa deseo de adelantar la muerte, cuando una persona dice yo ya no puedo más, me quiero morir. Esa situación es una situación de alta complejidad y de alta complejidad significa que requiere al menos la participación de un recurso avanzado de cuidados paliativos. Hoy día sabemos cómo están los recursos básicos, totalmente saturados y desbordados. Es tremendo cómo está la atención primaria y cómo están otros recursos generales hospitalarios, como la medicina interna, la oncología, la neurología, la neumología, especialidades que atienden desde recursos generales a estos pacientes en el final de la vida. Y bueno, pues realmente aquí tiene que haber una llamada a potenciar esos recursos generales. Y por supuesto, cuando hay una especial complejidad, pues a que los recursos avanzados, que no llegamos ni a la mitad de las personas que necesitan esa atención, pues que esos recursos avanzados también sigan creciendo y puedan llegar a esas personas que lo necesitan. También una cosa que genera sufrimiento es la prolongación, la prolongación con medidas fútiles de la vida de una persona cuando ya no va a ser posible la recuperación. Entonces, ahí tenemos mucho que ver si realmente nos planteamos que las opciones son o acabar con la vida de una persona o seguir y seguir y seguir y seguir aplicando medidas que prolongan la vida de esa persona cada vez con más sufrimiento. Realmente nos estamos equivocando. Existen cursos de acción intermedios que podemos buscar y que sean cursos de acción útiles, interesantes, éticamente correctos y además cursos de acción prudentes. Y ahí es a donde deberíamos ir. Entonces, uno de esos cursos de acción es la retirada o el no inicio de medidas de soporte y a veces acompañado de una sedación paliativa si existe un síntoma refractario. También el motivo de hoy es cuando el síntoma refractario es el sufrimiento existencial. Entonces, esa es la indicación más difícil de sedación paliativa y en la que vamos a entrar enseguida a fondo. Estamos enmarcando esto para que ahora entremos ahí. Y por último, también si una causa de sufrimiento de la persona que está en esta situación es el temor a perder el control, me veo que estoy cada vez peor, que me veo aturdido y veo que puedo llegar a perder el control de mi vida, pues el poder dejar hecha una planificación anticipada de decisiones, el qué quiero y el qué no quiero que hagan en caso de que yo no esté capaz para participar en las decisiones. Yo creo que es un asunto importantísimo. Bueno, pues dentro de ese marco hoy nos vamos a centrar recordando, por supuesto, que se trata de un criterio de alta complejidad. Hay criterios de alta complejidad en cuidados paliativos, por ejemplo, angustia existencial, sufrimiento espiritual. Son criterios que están incluidos dentro del IDCEPAL, ese instrumento de valoración de la complejidad que fue creado en Andalucía y que están utilizando muchísimos recursos de otras comunidades autónomas y de otros países. Un instrumento validado y en este sentido pues hay que dar la enhorabuena a nuestros compañeros, los que lo promovieron y lo validaron. Y otros criterios de alta complejidad, el deseo de adelantar la muerte, la angustia existencial, el sufrimiento espiritual, el riesgo de suicidio, la presencia de síntomas difíciles o de síntomas refractarios, la ausencia o insuficiencia de soporte familiar o cuidador, la claudicación familiar, las limitaciones del entorno y la difícil indicación o aplicación de la sedación paliativa. La más difícil, esta que estamos viendo hoy. Bien, uno de los cursos que estamos diciendo es la limitación de esfuerzo terapéutico. Conviene recordar la definición de let es un término controvertido, un término que solo existe en español, no existe, no busquemos en inglés limitation of for treatment, eso no existe, en inglés existe withholding y withdrawing treatments y eso está en el tesaurus de PubMed y de Medline desde 2002 y se entiende como la retirada o el no inicio de medidas terapéuticas porque el profesional las considera fútiles, porque solo conseguirían prolongar la vida biológica pero sin posibilidad de recuperación funcional y con una mínima calidad de vida para el paciente. Y se suele referir esta medida a tratamientos de soporte vital, aunque no exclusivamente, nos dice la definición en el tesaurus y estamos además acostumbrados a ver, sino que también hay veces que se puede referir a no iniciar o retirar una quimioterapia, no iniciar o retirar una antibioterapia, etcétera. Medidas que pueden estar prolongando una situación que ya dejan de tener sentido y pasan a ser medidas consideramos fútiles. Ese diagnóstico de futilidad es un diagnóstico difícil que conviene determinarlo en sesión clínica, como hacen en la UCI a menudo. Es rara la semana en la que en una UCI no se toma una decisión de limitación de esfuerzo terapéutico, de retirada de una ventilación mecánica, etcétera, y la decisión de consideración de futilidad se hace en sesión clínica en equipo. Esa es la definición en el tesaurus de Medline, el no inicio o la retirada de uno o varios tratamientos particulares que a menudo, pero no siempre, o que no necesariamente son tratamientos de soporte vital. Y esa misma definición del tesaurus afirma la decisión de no tratar recae en el profesional, incluso cuando los pacientes o sus representantes demandan tratamiento. Por tanto, no necesito el consentimiento del paciente o de la familia para hacer una indicación de limitación de esfuerzo terapéutico. Sin embargo, a ninguno de nosotros se nos ocurriría hacer tal indicación y no contar con la participación del paciente o sus representantes. Aunque la indicación, la iniciativa haya partido del profesional, es bueno, es necesario, es conveniente contar con la otra parte. Bueno, pues estaba diciendo eso, el término LED, que es un término controvertido porque no lo hay en todos los idiomas, porque no se refiere exclusivamente a las medidas de soporte vital, porque eso de limitación parece como abandono. Y hay otras propuestas terminológicas, como adecuación de medidas terapéuticas. El grupo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva propone el término limitación de tratamientos de soporte vital, para ser más específico. Bueno, digamos que es un término que evolucionará y cambiará, pero que hoy día todavía utilizamos ese término LED. En español tuvo una amplia aceptación y parecido a la LED, pero a iniciativa del paciente, es el rechazo de tratamiento. Un enfermo grave puede rechazar medios excepcionales o desproporcionados o con poca posibilidad de éxito y eso no lo debemos confundir con una conducta suicida. Eso es un criterio ético clásico recogido en la Carta de Derechos de los Pacientes y en la deontología médica, pero lo ideal es una toma de decisiones compartidas. Yo puedo tener un extremo, la indicación de LED. Mire, don José, que lo venimos transfundiendo desde hace meses, que tiene usted su hematuria por su cáncer de vejiga y antes lo transfundíamos cada seis semanas, después los cada cuatro, después cada dos, pero ya desde hace 15 días lo estamos transfundiendo cada dos, tres días y hemos visto que no tiene sentido seguir poniendo sangre. Lo que por un lado estamos poniéndole, por otro lado se está yendo con la hematuria y tenemos que parar y no vamos a transfundir más. Sería una indicación de LED. O don José me dice, mire doctor, le agradezco que quiera usted transfundirme más, pero oiga, ustedes antes me transfundían cada seis semanas, después cada cuatro, ahora esta última semana van tres veces que me han transfundido y yo ya no quiero más. En un extremo el médico hace la indicación, en el otro el paciente hace la propuesta o la, digamos, la declaración de la intención de ya no más. Pero a lo mejor cuando don José dice eso, yo puedo contestarle, mire José, he estado consultando su caso con el servicio de radioterapia, me dicen que podríamos hacer una radioterapia hemostática que probablemente entre tres y cinco sesiones conseguiríamos que usted dejara de sangrar y si usted deja de sangrar a lo mejor vuelven a hacer las transfusiones cada mes o cada dos meses o dejamos de necesitar transfusiones porque su tumor está muy estable, usted no tiene metástasis y podemos continuar con una calidad de vida buena. Ah, pues José, no tiene por qué saber que existe eso de la radioterapia hemostática. Es más, muchos médicos no lo sabemos. Entonces, esa parte, la parte de la indicación, es éticamente obligación mía decirle a José lo que yo opino e intentar argumentar e intentar convencer a José si yo estoy convencido que merece la pena. Ojo, convencer no es coaccionar. En el otro extremo, José me dice, pues mire don José, yo le he estado diciendo eso y don José me dice, pues mire doctor, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero es que dentro de diez días viene mi hija que vivía en Bélgica y que se viene con mi nieto que no lo conozco y a mí me gustaría que ustedes me trasfundieran y que yo llegara a conocer a mi nieto. Pues si don José no me dice eso, que es un asunto que no es un asunto de tipo médico, pero que es importantísimo, pues yo no voy a llegar a la conclusión de que podemos seguir adelante. Entonces, tiene todo el sentido seguir dos semanas más como si fueran tres semanas más. Entonces, la decisión hay que tomarla, una toma de decisiones compartidas. Y la definición de futilidad decíamos antes que debe decidirse cuando una decisión de futilidad hay que decidirla en sesión clínica idealmente. Decimos que es fútil un tratamiento que podría ser eficaz en términos ideales, pero que es ineficaz en un caso concreto o su eficacia sería mínima y con un coste muy alto, ya sea económico o de sufrimiento. Este chico, bueno, pues parece una buena idea ante una amenaza que me supera lanzarle una piedra, pero si esa amenaza es el tanque, pues quizá lo mejor que hace este chico es echar a correr y sería totalmente fútil el intento de tirar una piedra al tanque. Bueno, los criterios de futilidad los definieron un intensivista, Schneiderman, y unos bioeticistas, Jekker y Albert Johnson, y bueno, eran criterios cualitativos y criterios cuantitativos de futilidad. Y yo creo que esta decisión, este diagnóstico de futilidad, es algo que a menudo participamos de ello. Es bueno que le llamemos por su nombre, y a veces cualitativamente, si lo que yo voy a hacer beneficia a la funcionalidad de una parte, pero no al todo, continuar con la ventilación no invasiva de un paciente con una hela avanzada, está manteniendo su función respiratoria, pero el resto de funciones no puedo mejorarlas y el paciente ya lo que hay, pues a lo mejor aquí lo que toca es retirar esto que está manteniendo esa función. O cuantitativamente, si la probabilidad es menor de un 1% de beneficiar a este paciente concreto. Esos fueron los criterios de futilidad. Y se llama obstinación médica, antes se llamaba encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, a las prácticas médicas con intenciones diagnósticas o terapéuticas que no benefician al enfermo y que le provocan un sufrimiento innecesario, generalmente en el contexto de una información inadecuada, porque ese paciente que está recibiendo esas medidas fútiles no sabe lo que necesitaría saber, porque si lo supiera, a ver, muchos pacientes están recibiendo una quimioterapia creyendo que es una quimioterapia que va a curar su enfermedad y realmente es una quimioterapia que el mayor beneficio que espera es estabilizar. Estabilizar una situación a veces muy avanzada. Pues si el paciente sabe esto, probablemente dice, oiga, gracias, pero no, déjenme y el tiempo que quede pues estaré sin ir a las sesiones de quimioterapia. O un antibiótico que no va a llegar a curar la infección de varios accesos intraabdominales que tiene el paciente y que el paciente no sabe que lo que estamos intentando es enfriar y mantener y que cuando se vuelva resistente a este antibiótico iremos a otro y después iremos a otro. Si no lo sabe y él cree que le vamos a curar la infección, allá que sigue y da su consentimiento para esos tratamientos. Entonces, generalmente la obstinación médica está en el contexto de una información inadecuada y eso conlleva un déficit de competencia profesional y a veces una desviación de los fines de la medicina y es contrario a la ética profesional. Y entramos en la sedación paliativa. La sedación paliativa, definirla, requiere antes definir qué es un síntoma refractario. Llamamos síntoma refractario a aquel síntoma que, pese a intensos esfuerzos, no puede ser controlado durante un tiempo razonable, intensos esfuerzos, tiempo razonable, sin comprometer la conciencia del paciente. Y nos insisten en la definición de síntoma refractario en que no se debe confundir con el síntoma difícil, aquel para cuyo control es necesaria una intervención terapéutica intensiva, ya sea farmacológica, instrumental o psicológica. Por tanto, para determinar la refractariedad de un síntoma, hay tres elementos que son cuánto es el tiempo razonable, cuáles son esos intensos esfuerzos que he realizado y un consenso con otros compañeros respecto a si de verdad es refractario o no a esos esfuerzos. El tiempo razonable no es el mismo de un paciente en situación avanzada o un paciente en situación terminal que en un paciente en situación agónica. Si don José tiene un dolor neuropático, pues yo le digo, mire don José, tiene usted un dolor con un criterio de dolor difícil y yo le voy a poner tratamiento con un analgésico, con un opioide, con un coadyuvante y a lo mejor se nos resiste y tardamos dos, tres semanas y si vemos que no vamos bien, hablaremos con la unidad del dolor y le vamos a pedir que le pongan una analgesia por vía espinal, por vía intradural, intratecal, como se le pone a las personas que van a dar a luz porque usted ese dolor que tiene en la pelvis, pues se lo pueden quitar de cintura para abajo como a una persona que va a dar a luz le quitan el dolor y puede, ah, pues me parece muy bien, pues vale. Don José tiene por delante seis meses de vida y le merece la pena que yo le explique todo esto y que haga ese recorrido. Pero si don José estuviera en situación de últimos días de vida y yo le voy con este cuento, dirá, este médico no está bien de la cabeza o no se ha tomado la medicación, cómo me va a tener semanas esperando si yo me estoy muriendo a chorro o cómo va a hablar para ponerme una bomba de analgesia intratecal, pero ¿qué es eso? Entonces, el tiempo razonable no es el mismo en una situación terminal con expectativa de supervivencia de semanas o meses que en una situación agónica con expectativa de supervivencia de horas o días. Por eso la mayoría de las sedaciones paliativas se hacen en la fase agónica, porque la mayoría de las situaciones en las que un síntoma se define como refractario, pues ocurren en esas situaciones en las que no vamos a utilizar muchas medidas invasivas y además no tenemos mucho tiempo para seguir utilizando. Tengo un delirium inducido por opioides en un paciente y hago una rotación de opioides, una hidratación, un antibiótico para su infección y al cabo de varios días el paciente ha superado el delirium. Ese mismo delirium inducido por opioides lo tengo en la fase agónica y sería una barbaridad ponerme a hacer experimentos de rotación de opioides, hidratación y antibióticos. Bueno, pues considero a ese delirium como refractario. Por tanto, tiempo razonable, una clave. Segundo, procedimientos que justifican esa refractariedad, qué procedimientos he hecho y han fallado o qué procedimientos no son aplicables en este caso. Por ejemplo, pues sería susceptible de mejorar esta disnea en este paciente con ELA avanzada, pues con una ventilación mecánica no invasiva, pero resulta que el paciente ha rechazado la ventilación no invasiva y entonces pues no tengo ese medio y entonces me quedan muchos menos recursos. Prácticamente si no consigo aliviar su disnea con opioides y algún tipo de ventiloterapia, etcétera, pues voy a tener que considerar esa disnea como refractaria porque no es aplicable una de las medidas que podría aliviarlo. Y otro, el tercer punto, el consenso con otros, porque igual que para decidir que esa disnea en ese paciente con ELA es refractaria, le consulto al neumólogo que me está ayudando con la ventilación no invasiva, pues para decidir que esa hiperemesis es refractaria, puedo consultar al médico oncólogo que tiene experiencia en esa toxicidad al fármaco que le han puesto o al digestólogo que, en fin, consultar a otros compañeros. También puedo consultar al compañero de mi centro de salud que tiene más experiencia que yo en atender a enfermos de paliativos, también puedo consultar al equipo de soporte de cuidados paliativos y a lo mejor lo que para mí resulta un síntoma refractario, el compañero de paliativos que está acostumbrado a manejar eso, me dice, mira, yo intentaría antes esto, esto y esto. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Y resulta que es un síntoma difícil que puedo conseguir aliviarlo con la ayuda de un experto. Por tanto, tres claves. Tiempo razonable, procedimiento, consenso con otros. Por eso decíamos, la mayoría de las sedaciones se hacen en la fase en la que no tengo tanto tiempo razonable, la fase agónica, pero no toda fase agónica requiere una sedación paliativa. En las unidades de cuidados paliativos, entre un 20 y un 30 por ciento de los pacientes que mueren han recibido sedación paliativa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que al otro 70% lo dejamos morir de mala manera? Pues no. El otro 70% se ha muerto pues con una buena muerte. Como decían en los pueblos de nuestra Andalucía, pues cerró la boca y se fue apagando como una velita. ¿Eso qué era? Pues dejó de comer, dejó de beber, se deshidrató, hizo una situación hiperosmolar, fue estando cada vez más sonoliento y se murió dormido. Y a eso le llamaban la buena muerte. A veces basta con no empeñarme en hidratar a un enfermo que está entrando en esa espiral, en no empeñarme en alargarle con tratamientos y el paciente fallece sin necesidad de esa sedación. Pero por tanto, no toda fase agónica necesita una sedación y también no solo en la fase agónica se hacen sedaciones. Si un paciente tiene un síntoma refractario en una fase no agónica, pues tendré que indicar una sedación paliativa. Por tanto, la indicación es el síntoma refractario. La indicación no es la fase agónica. El hecho de estar en fase agónica me facilita mucho la toma de decisiones respecto a la refractariedad en cuanto a la temporalidad. Estamos en fase agónica, aquí si con la A y con la B no ha ido, la C ya es la sedación. Bien, pues la sedación paliativa es la administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente en situación terminal tanto como sea preciso para aliviar uno o más síntomas refractarios. Fijaos lo del tanto como. La sedación puede ser superficial o puede ser profunda. La sedación puede ser continua o puede ser intermitente. La sedación siempre requiere el consentimiento del paciente o, si no es factible, entonces el consentimiento de su familia o de su representante. Si la sedación es en fase agónica, entonces el tiempo razonable va a ser muy breve. Deberíamos evitar ese concepto que todavía se lee y se oye a veces de sedación terminal, pues parece que es como que con la sedación estamos terminando con el paciente. Es una sedación paliativa, en este caso hecha en esa fase, en la fase agónica. Y cuando se hace en esa fase, la sedación suele ser continua, no intermitente, y tan profunda como sea necesaria para aliviar esos síntomas refractarios por los cuales se ha indicado. ¿Y qué pasa con el sufrimiento refractario? Nos vamos metiendo en materia. El sufrimiento refractario, bueno, si el documento del informe del Comité de Bioética de España que hicieron el año pasado a propósito del debate sobre la regulación de la eutanasia, define muy bien este tema del sufrimiento refractario, el sufrimiento existencial, define el sufrimiento existencial como ese sentimiento de que la existencia está vacía o sin sentido, de pérdida del sentido de la vida, miedo a la muerte, desesperación, desesperanza, pérdida de la dignidad percibida, impotencia. Bueno, pues ese sufrimiento existencial puede llegar a ser un sufrimiento existencial refractario. ¿Refractario a qué? Habría que decir, pues a las mejores medidas posibles durante el tiempo necesario y con el consenso de compañeros expertos en el tema que pueden acompañarme en esa toma de decisiones respecto a la refractariedad. Entonces la refractariedad sería a la atención integral psicológica y espiritual del equipo y de los cuidadores. La mejor atención integral psicológica y espiritual por parte del equipo y de los cuidadores durante un tiempo razonable y con un esfuerzo terapéutico intenso. Yo cuando hay una persona con tanto sufrimiento suelo plantearle el qué tal si nos damos un tiempo. Vamos a decir, ¿le parece a usted que podríamos durante tres semanas darlo todo, intentar poner toda la carne en el asador a ver si conseguimos mejorar este sufrimiento? La persona, pues bueno, estamos hablando de un horizonte de tres semanas. Tenía un paciente con una hela avanzada que no hablaba, hablaba a través de una aplicación móvil, pero que bueno, nos salió bien esa estrategia de las tres semanas y después de esas tres veíamos que habíamos mejorado algo, pero que podía mejorar la pena, las merecen la pena otras tres y ya con mucha sornas me miraba así como de reojo hacia gestos porque sí tenía gesticulación y me ponía así el número tres como diciendo, ¿ahora qué? Otras tres, ¿no? Y ya de tres en tres tuvimos casi un año y medio de relación terapéutica. Esto requiere competencia técnica y ética, nos dice el Comité de Bioética de España, porque cabe deslizarse por los extremos, por la laxitud o por la rigidez. Laxitud, pues pobrecitos que no sufran, vamos a sedarlo a todos y todo paciente que se acerque al final de la vida por si acaso presenta algún síntoma, yo ya como está entrando en últimos días lo cedo y me, bueno, la asitud o rigidez. Ah, no, es que como no hay un síntoma físico refractario, pues no, no lo cedo. Entonces permito que la persona esté con un sufrimiento intenso, aunque no haya dolor refractario o disnea refractaria y hay personas con un terror, pánico, miedo a la muerte, angustia y que no podemos aliviarlo de otra manera. Entonces, bueno, pues ese informe me parece interesante como lo cuenta. Y este segundo artículo que os pongo ahí abajo, este artículo de Morita del año 96, para mí marcó un antes y un después. Es sedación para control de síntomas en Japón, la importancia del uso intermitente y de la comunicación con los miembros de la familia. Yo ahí fue donde descubrí lo de la sedación intermitente y me parece algo potentísimo para el alivio del sufrimiento refractario. Es decir, esta persona está que no puede más, vamos a hacer una parada. ¿Qué le parece si hacemos el por la noche vamos a dormir, pero a dormir, que desconecte, le pongo una sedación a las 11 de la noche, se la paro a las 7 de la mañana y mañana a las 9 o a las 10 reevaluamos? Y al día siguiente la persona se encuentra algo mejor. Y oiga, ¿y qué le parece si en vez de 8 horas esta noche hacemos 12, de 9 a 9 y reevaluamos mañana? Pero además está usted muy agotado. ¿Qué le parece si a mediodía, después de que haya comido, le ponemos un bolito de mirazolán y duerme usted dos o tres horas? Es que está reventado, es que necesita descansar. Ah, sí, por favor. Y entonces al cabo de un par de días con este esquema, la persona empieza a decir, no, no quiero que me duerman tan pronto que además esta noche hay un partido del Sevilla o hay un partido del Betis. Yo ahí soy capaz hasta de tener compasión de los del equipo contrario, lo reconozco. Bueno, pues se trata de dar un poco nuevos elementos que permitan cortar ese círculo vicioso del sufrimiento, ¿verdad? Y si se hace refractario el sufrimiento, pues si hay síntomas físicos refractarios, nos resulta más sencillo. La sedación paliativa normalmente no nos genera problemas. Si no hay síntomas físicos refractarios, pero estamos en los últimos días de vida, pues estamos sin tiempo razonable para iniciar una terapia de dignidad. Perdón, se está oyendo alguien por ahí de fondo. Verónica, me parece. Bueno, pues sí, decíamos el eso. Si estamos en los últimos días, no tenemos un tiempo razonable para intentar nuevas terapias psicológicas, psicoterapias, una intervención familiar, una intervención en la esfera de la espiritualidad y probablemente, pues lo que está indicado en esa situación de sufrimiento, de terror a la muerte, es una sedación por sufrimiento refractario. Y nos suele generar poco problema esa sedación cuando estamos en la fase agónica. Sedación paliativa, no por síntomas físicos refractarios, sino porque realmente el sufrimiento ante el hecho de estar muriéndose resulta difícil de aliviar en esa persona y la única manera que consideramos que puede aliviarlo es con una sedación. Es algo de lo que todos tenemos experiencia. Pero ¿y si no está en los últimos días de vida y es refractario? ¿Qué hacemos? Pues ahí es donde esa sedación paliativa intermitente podría ser un último recurso como recurso previo. Entonces, bueno, pues la intensidad del sufrimiento de la persona varía. No siempre se correlaciona con lo avanzado de la enfermedad. Hay veces que una enfermedad no muy avanzada genera un sufrimiento atroz en una persona. determinar, por otro lado, la refractariedad requiere que haya habido un periodo de valoración y de seguimiento por expertos y que esos expertos hayan establecido una relación clínica. No vale, le consulto al psiquiatra. El psiquiatra viene y dice, no tiene una depresión, es una respuesta adaptativa a su situación. Claro, hombre, eso ya lo sabía yo. De lo que se trata es de que ese psiquiatra o ese psicólogo o ese profesional de la salud mental pueda acercarse a esa persona y establecer y acompañar a través de una relación terapéutica durante un tiempo de manera que llega al convencimiento de que no puede ayudarle. Y quien dice esa persona de salud mental, dice esa persona experta en atención espiritual o esa persona experta en X, el tipo de abordaje que hagamos. Y el intentar la sedación intermitente. La sedación intermitente puede ser muy útil para el insomnio refractario con o sin delirium. Muy a menudo personas que por la noche hacen episodios de inquietud, agitación, de delirium agitado y también para lo que se llama sedación de respiro. La podemos iniciar como respiro durante 6 a 24 horas, según acuerde con el paciente, una sedación de respiro. Y eso sí, si después de varios intentos fallidos nos dice Cherny en estas reflexiones sobre la sedación paliativa, en 2019, esa referencia bibliográfica que os pongo abajo, habla de que si tras considerar esa sedación intermitente, vemos que no, pues entonces habría que ir a una sedación continua. También este tema es abordado por Cherny y Radbrook y demás en 2009 en palliative medicine, en esa referencia bibliográfica que os pongo la primera. La sedación paliativa de respiro, morita en aquel artículo del 96 que a mí tanto me llamó la atención, dice que es una sedación paliativa intermitente para aliviar síntomas intensos no necesariamente refractarios, a veces malestar, dolor, agitación, náusea, o para proporcionar alivio antes de otros intentos de tratamiento no sedativo. Puedo hacer una sedación de respiro. Por tanto, el hecho de que le perdamos miedo a una sedación intermitente nocturna de respiro puede ser algo con lo que deberíamos familiarizarnos un poco más para no llegar a esas situaciones de sufrimiento refractario. Eso sí, nos decíamos ahorita en ese artículo, si la voy a hacer en una situación de respiro y de luego querer intentar otras técnicas, con más razón tengo que hacer un uso seguro, utilizar dosis bajas, monitorizar la respuesta, pautar rescates. Yo inicialmente, si pauto una sedación paliativa nocturna, pues pongo una dosis baja y dejo rescates a lo largo de la noche en caso de que los precise. Al día siguiente veo cuántos ha necesitado y en una, dos, como mucho tres noches ya sé cuál es la dosis con la que esa persona va a estar bien sedada por la noche. Eso además me sirve para saber con qué dosis exacta, que es eso mismo multiplicado por tres, en el caso de que fueran ocho horas la sedación nocturna, pues es lo que le tengo que poner en 24 horas si paso a una sedación continua. Esa es más o menos mi experiencia como equipo de soporte en el Hospital Macarena y la de los oncólogos que lo hacen mucho junto conmigo. Empezar con una sedación de 11 a 7 y si mejora considerar un cambio a midazolán oral en dosis equivalentes o si no mejora aumentar el periodo incluso a 12 horas y prever los rescates durante el día, esa siesta después de comer, etcétera, y evaluar cuando está despierto. Si el paciente cuando está despierto está disfrutando de verse rodeado de ese amor de familia, de sentirse una persona querida, de bueno, pues saber que estamos cerca del final, pero aquí estoy y pues qué bien ese rato de estar despierto y reforcemos todo lo que da sentido a esos días, a esas semanas, a esos meses, los que sean, el tiempo que tenga, el trabajar la cuestión del sentido. Pero si el rato que el paciente está despierto lo que está es con inquietud, sufrimiento, expresión, pues entonces nada de rato despierto. Lo que corresponde es una sedación sedación continua y todo lo profunda que sea necesaria para que ese paciente no esté con esa angustia. Y entonces cambiar a sedación continua. Hay quien dice que esto sería una especie de eutanasia. La diferencia nos la recuerda la Asociación Española de Cuidados Paliativos, la diferencia está en la intención, en el proceso y en el resultado. La intención en la sedación es disminuir la capacidad de percibir el síntoma o el sufrimiento. En la eutanasia es provocar la muerte para librarlo del sufrimiento. El proceso en la sedación utiliza fármacos y dosis sedativas para aliviar ese sufrimiento. La eutanasia utiliza fármacos y dosis letales para acabar con la vida y acabar con el sufrimiento de la persona. Y el resultado en la sedación es la disminución de conciencia y el alivio del sufrimiento. En la eutanasia es la muerte y la eliminación de ese sufrimiento. Pero es necesario utilizar guías y protocolos de sedación paliativa. Nos lo recuerda esta referencia que os pongo abajo, que es el del grupo de trabajo de sedación de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, para evitar el uso incorrecto de la sedación, que podría ser el uso abusivo, o el uso no indicado, o el uso subóptimo. En el uso subóptimo incluyen el retraso de la sedación, la no entrevista previa con el paciente, el descuidar a la familia o al equipo durante el seguimiento de la persona bajo sedación, el desatender las necesidades psicológicas y espirituales y el usar fármacos o dosis inadecuadas. En cuanto al uso no indicado, pues sería el usarla por un sufrimiento o por un síntoma no refractario. Y en cuanto al uso abusivo, pues el utilizar como un modo de acabar con la vida de la persona sin haberlo expuesto como el proceso que tenemos ahora mismo legalizado de eutanasia que tiene unos requisitos. Y bueno, que la sedación paliativa pudiera indirectamente acortar la supervivencia del paciente. Pues sí, sobre todo si el síntoma refractario es la disnea, muy probablemente al hacer una sedación paliativa esté acortando la supervivencia del paciente. No siempre, y de hecho el único estudio de cohortes que se hizo en 2009, creo recordar, hizo Maltoni en todos los hospices del centro y norte de Italia, por cada paciente que empezaba una sedación paliativa, buscaba en la base de datos, que era una base de datos común, un paciente de similar tiempo de evolución y el mismo tipo de cáncer y edad, para ver, para utilizarlo como cohorte control y bueno, pues ver el tiempo de supervivencia, ver una serie de datos y no parecía que hubiera acortamiento de la supervivencia. Aún así, pues si acortáramos la supervivencia de la persona, sería este principio ético del doble efecto el que estaría, digamos, haciendo la justificación ética o moral de ese acortamiento de la vida, no es lo que estoy buscando y bueno, digamos que el conflicto de valores entre que en un extremo tengo el valor vida y defender el valor vida es muy importante, pero en otro extremo tengo valores importantes como son la buena muerte, como es la autonomía de la persona, como es la beneficencia, el buscar su mayor bien, como es el evitar la futilidad, pues si tengo un conflicto entre esos dos valores, a veces el valor vida puede ceder. Ese puede ceder no es un permiso absoluto, tiene unos límites y es buscar la menor lesión posible de esos valores en juego y para eso está la deliberación. Por eso la importancia de que siempre en una sedación paliativa hablábamos de tiempo razonable, medidas que he intentado y consenso con otros. Pues si la indicación que voy a hacer es una indicación por sufrimiento, cuánto más es importante esa deliberación en equipo para tomar esa decisión por consenso, asesorando a la persona, aconsejando, dialogando, registrando las decisiones que hayamos tomado, de manera que pueda otorgar su consentimiento informado de una manera anticipada. Llevamos una hora y me parece que el tema del consentimiento es el último que nos queda por tocar, cinco minutos, para hablar del consentimiento por representación o del consentimiento como planificación anticipada. Me parece que el consentimiento por un sufrimiento refractario, el modo ideal es que surja como planificación anticipada dentro de una relación clínica deliberativa. Que yo hable con el paciente y que una vez que, lo mismo que le recuerdo, el resumen, hemos hablado, don José, del cansancio, del dolor, del insomnio y del estreñimiento. ¿Algún otro síntoma? ¿Algún otro problema? ¿Hay algo que quiera usted preguntarme o comentarme sobre su enfermedad? ¿Hay algo que le preocupe facilitar el que salga el problema de, hombre, pues me preocupa morirme? Y poder hablar con las personas sobre el temor a la muerte, la preocupación por la muerte, porque es una preocupación que está ahí, no solo en ese enfermo, sino también en mí. En todos nosotros está la preocupación ante la muerte. Entonces puede ser muy bueno hablar sobre esa preocupación ante la idea de la muerte en un momento en el que, oiga, yo no estoy hablando con un moribundo. Don José, es lógico que a usted le preocupe porque tiene una enfermedad, un cáncer, y todas las personas cuando están enfermas, la preocupación ante la muerte se hace presente. Y es algo que es normal y es bueno que se pueda hablar. ¿Quiere usted que hablemos de ello? Porque a muchas personas les preocupa de la muerte unos temas, otros, ¿qué le preocuparía a usted ante esa idea? Y a veces surge un tema que es el miedo a una mala muerte. Si yo de chico cuidé a un tío mío que se murió dando alarido y echaba espuma por la boca y aquello fue espantoso. Oiga, don José, hoy día nadie tiene por qué tener una mala muerte, porque si una persona que se está muriendo tiene algún síntoma desagradable que no se pueda controlar, yo puedo hacer una cosa que se llama sedación paliativa y es adormilarlo, adormecerlo, para que no note nada. Pues cuando don José oye eso, ¿qué me dice? Hombre, ¿dónde hay que firmar? Pues no, don José, no tiene usted que firmar nada. Basta con que ahora se lo decimos a sus hijos para que lo sepan. Que si alguna vez en la vida llegara esa situación, usted está de acuerdo con que lo ceden. Y eso es una manera de tener, quitarse uno de los miedos a la muerte, el miedo a la mala muerte. Por tanto, al mismo tiempo que estaríamos atendiendo una parte del sufrimiento de la persona, estaríamos también registrando un consentimiento que puedo, de una manera más explícita y más concreta, explicarle en qué consiste, etcétera, si el paciente quiere explicaciones o simplemente decirle si quiere usted, todos esos temas se los explicamos a su familia. Pero al menos el que sepa que existe eso, nos da la posibilidad de entrar con mayor o con menor detalle en la información. Yo creo que vamos a terminar aquí para que tengamos una oportunidad de compartir impresiones, de discutir, de aclarar dudas. Si os parece, hablemos el coloquio, que creo que tenemos media hora, ¿no María? Sí, tendríamos media hora, efectivamente. Estupendo. Un aviso solo. ¿He puesto en el chat el enlace para firmar? ¿Alguna persona me está diciendo que tenéis problemas para verlo? En la banda horizontal de abajo, si movéis el cursor sobre la pantalla, tiene que saliros la banda de abajo donde pone el audio, el vídeo, participantes, chat, pincháis en el chat, que tiene un micro y hablar directamente. O si queréis, podéis escribir en el chat, como prefiráis. Carmen. Jaime, buenas tardes. Hola. A mí me surge, sobre todo a partir de un caso que hemos tenido ahora que tenemos, el tema, cómo evaluamos el sufrimiento. Y cómo evaluamos el sufrimiento intolerable. Es decir, ¿cuál es el límite intolerable para un paciente? A ver, ¿qué opináis? Porque yo creo que aquí hay muchos expertos. Yo he dicho, hombre, el sufrimiento, lo primero, el intolerable, probablemente el intolerable tiene que ver con la intensidad con la que lo manifiesta. Yo creo que no todo el mundo tiene los mismos recursos personales para hacer frente a una situación. Y a veces encontramos situaciones verdaderamente dramáticas y personas que la llevan con una entereza enorme y que la sobrellevan bien. Y otras situaciones que nos parecen menos duras y encontramos a la persona totalmente deshecha que no puede más que superada por esa situación. Entonces, yo creo que el valorar la intensidad de la amenaza solo, sin tener en cuenta los recursos de la persona, a veces sería un error. O sea, que tendríamos que valorarlo de modo completo. Pero no sé hasta qué punto lo intolerable es la intensidad y lo refractario es el persistir Esa intensidad a pesar de determinadas medidas que nos hayamos dado durante unos plazos. Yo creo que un sufrimiento intenso para hacer una intervención que medio, medio podamos intentar, creo que al menos dos, tres semanas de plazo para poder intentar hacer algo que menos, ¿no? Que menos. Y a veces el sufrimiento ante la muerte es una pelota enorme que aplasta a la persona. Si somos capaces, y en eso se nos da bien a nosotros en paliativo, de esa pelota dividirla en diez o doce pelotitas, pues a lo mejor resulta que hay cinco o seis de esas pelotitas en las que podemos hacer algo para disminuirlas. Entonces, una pequeña cosa, otra, otra, cada una de ellas es algo casi casi muy sutil, pero la suma de diez pequeños alivios ya consigue un alivio notable que la persona lo nota y que expresa, me encuentro mejor. Entonces, ¿cuáles son esos? Pues ahí es donde tenemos a veces que un poco poner en marcha la imaginación, la parte artística de nuestro trabajo, pero siempre con una parte racional que es de método, y es decir, la valoración integral física, psicológica, social, y la parte social aquí es tremenda, y espiritual. Y a veces en la parte social, un ingreso de respiro puede ser un alivio enorme para la persona que se está sintiendo una carga. Y a lo mejor una persona ingresada, pues un alivio enorme puede ser conseguir un permiso de fin de semana para que salga del hospital y esté el fin de semana en su casa, pero con la cama guardada. Y resulta que eso logra más que cualquier intervención espiritual y cualquier terapia de dignidad, y que lo que le hacía falta era ir a su pueblo, ver a sus nietos, que le tomarse un vino con su compañero y volver a ingresar en su cama. Entonces, yo creo que la parte física caemos todos. La parte psicológica y espiritual, cada mes más estamos reforzando eso, la parte social, porque lo más humano del ser humano es la relacionalidad. Que exploremos esa parte, yo creo que también es fundamental. Jaime, en el chat te han puesto alguna intervención. Olga, del equipo de cuidados paliativos pediátricos de Granada, te dice muchas gracias Jaime, excelente charla. Tenemos un campo muy difícil que abordar, pero como pediatra lo considero especialmente complicado. En estos casos la valoración es mucho más compleja, valorando la capacidad del menor y la opinión de los padres. ¿Tienes alguna experiencia en este campo? Sí, sí tengo experiencia en paliativos pediátricos. A ver, yo desde siempre, pues en nuestro equipo, cuando no teníamos paliativos pediátricos, pues dimos un paso para adelante. Rafael Cía, José Luis Rollo, Ana Saen, varios compañeros de mi unidad han estado siempre dispuestos a ir a los domicilios de los pacientes y por supuesto yo. De hecho, hoy yo ya no hago domicilio. Esa es una de las excepciones que hago, los compañeros y los niños. Ahí sí voy a domicilio. Y bueno, pues la experiencia es que es muy duro y la experiencia es que necesitamos bregar con el sufrimiento de esa persona, de esa personita que tenemos delante, de su familia y con el nuestro propio. Que también se pone, bueno, ya os digo, yo esta mañana he hecho una sedación por sufrimiento, pero de un chico con autismo y con... durísimo, durísimo. Yo venía hoy con el cuerpo malito a casa. Y bueno, pues también yo creo que hay que darse permiso para identificar el sufrimiento propio. Decir, pues mira, hoy lo he pasado mal. Sí, pues lo he pasado mal. Pues ahora cuando terminemos esta charla voy a hacer algo de esas cosas que yo sé que a mí me agradan y me sientan bien. Pues venga, me voy a dar un paseo por el río o voy a salir a correr por el parque o voy a oír esta música que a mí me agrada. Voy a cuidarme. Entonces yo creo que el inicio de tu comentario, que es tenemos un trabajo duro y difícil, efectivamente, y como tenemos un trabajo duro y difícil, creo que tenemos que cuidarnos. Y me parece que los que hacéis paliativos pediátricos sin duda debéis esforzaros muchísimo en cuidaros. Yo he vivido la experiencia de cuando he ido a atender niños y luego yo llegaba a mi casa y a mis hijas las cogía y las miraba por arriba, por abajo y las miraba, Dios mío, a ver qué le pasa o qué no le pasa. Claro, se pasa mal, claro que sí. Bueno, pues vamos. Yo lo primero que hago ante eso es darme permiso para ser una persona. No soy una máquina y como resulta que con lo que yo trabajo para aliviar el sufrimiento del otro, aparte de con los fármacos y de con las técnicas y de con la razón, es con la relación, porque eso es lo que hacemos, tirarnos a la piscina y establecer una relación terapéutica que alivia y que ayuda. Pero claro, en esa relación es una cosa de dos, pues yo me doy permiso para decir, oye, pues hoy lo he pasado mal. Pues no es, hay que ver, me doy cuatro latigazos porque me sobreimplico. Pues no, mira, sí, me he implicado y me ha hecho daño. Vale, pues voy a cuidarme. Y se lo cuento a mis compañeros, ofu, qué mal rato acabo de pasar. Y hoy yo cuando salía por las puertas vi al pobre Quique Peral, que estaba allí y yo, Quique, no te puedes ni imaginar, y le he soltado allí la perorata. Bueno, pues a mí me ha aliviado compartirlo con él. Yo creo que el compartir con los compañeros, el hacer cosas que nos cuiden, y el no machacar a nuestras respectivas familias, que no tienen la culpa de que nos dediquemos a esto tan bonito, tan apasionante, pero tan difícil. No sé si sirve de pista. Yo por ahí es por donde lo hago. No te oigo, María. Sí, perdona. Dice, muchas gracias, pero además me refería a la dificultad de valorar ese sufrimiento existencial en los niños. Ya, el sufrimiento existencial en los niños. Mira, la edad del niño va cambiando y entonces la manera de entender la vida y también de entender la muerte, el niño va cambiando. O sea que tendríamos que hablar, no es lo mismo el niño en la etapa preescolar que en la etapa escolar, el niño en la etapa adolescente. Y entonces a mí me parece que una manera muy útil, la mayoría de las veces, para evaluar cuando son niños pequeños, el grado de sufrimiento del niño, ahí suele haber una simbiosis con la madre. Es la experiencia que yo he vivido. Entonces también valorar y preguntar, y preguntar a la madre y preguntar al padre. ¿Hay algo que usted pueda sugerirme para que yo pueda atender mejor a su hijo? Y entonces muy a menudo va a ser esa madre o ese padre el que te da una pista de por dónde. Luego es verdad que cada vez más trabajamos también con psicólogos que, bueno, nos ayudan desde la psicología evolutiva a entender el momento del desarrollo en el que está la persona. Y otra cosa que yo veo en los niños es que, sea cual sea el momento evolutivo y sea cual sea el momento del desarrollo, hay una cosa que necesitan que es aprender. Es una necesidad que a lo mejor los mayores ya no tenemos tanta, tanta necesidad, pero los niños sí. Y entonces incluso un niño que está malo, e incluso un niño que tiene por delante pocas semanas de vida, necesita poder seguir haciendo algo de sus tareas, de sus cosas para seguir aprendiendo. Esa parte es muy específica de ellos. Y a veces en el hacer determinadas cosas conseguimos que expresen ese sufrimiento. Dibujos, recortables, sobre todo el mundo de los dibujos, eso es tremendísimo. Las cosas que llegan a expresar en los dibujos. Yo vi un dibujo de una niña, hablándolo, el pico primero que era el sol, pero que la nieve, el pico segundo, y cómo luego nos lo cuenta. Y la psicóloga se le cambia la cara y dice, bueno, ¿esto qué es? Pues esto es que esta niña era un milo blanco que lo expresaba muy bien. Pero si no, con que simplemente lo hubiera dibujado y no nos lo hubiera contado, a ella a lo mejor le habría valido como expresión. Como expresión. Entonces, a veces no somos capaces de entender totalmente, pero sí de acompañar en esa parte del sufrimiento. Y yo creo que una cosa que ayuda mucho a todo el mundo, y por supuesto a los niños, es el saber, no vas a estar solo, aquí vamos a estar. Y si me necesitan, me llamas que vengo. Y esa parte da una tranquilidad enorme. Después hay unas edades en las que hay una especie de pensamiento un poquito mágico respecto a ciertas cosas. Y yo recuerdo un niño que, por ejemplo, cuando le pusimos el infusor, el niño murió con una obstrucción intestinal y no quería que le pusiéramos una agujita. Y sin embargo, cuando entendió que todo el hospital estaba metido dentro de esa bolita, y dice, ah, vale, y ya entonces no voy allí a la cama del hospital. Ah, venga, venga. Y puso él el bracito. Yo creo que esto, el encontrar, es un poco según arte. Y esa es la parte de arte que tiene la pediatría, que vosotros sabéis de eso muchísimo. No sé si esto te ayuda, pero así como receta, yo diría, si tengo dudas, consultarle a uno que me pueda ayudar. A veces el psicólogo. Y, por supuesto, siempre pedirle pistas a los padres. Yo creo que el atender a un niño requiere casi, casi el mismo tiempo de atención a la familia. A veces no es el padre, sino es la abuela la que me da la pista. Sí. Olga, te dije que muchas gracias. Y que, por supuesto, también es importante cuidaros. María Ángeles, también en el chat, te da las gracias por la intervención, los comentarios de la experiencia cotidiana en un abordaje tan complicado. Ismael pidió también hace un ratito la palabra. Ismael, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, lo primero, como siempre, dar la enhorabuena a Jaime Boceta por la claridad, por cómo transmite su experiencia y lo ameno y lo cercano que lo hace. Así que, muchísimas gracias. Era simplemente por puntualizar, vaya, por intentar aportar en la línea de la pregunta de la compañera. Cuando decía, primero, el cómo valorar ese sufrimiento existencial de algún modo y, al mismo tiempo, hasta qué punto sería tolerable o no. Creo que la clave básica la ha dado, repito, el doctor Boceta cuando ha dicho la importancia de hacer una excelente anámnesis con la mayor profundidad y valorando todas las facetas. No solamente la física, sino también la social, la psicológica, la espiritual. Y, al mismo tiempo, tenerlo desde el inicio en el plan de cuidados. No obstante, si a pesar de ello nos encontramos con esa dificultad, algunas puntualizaciones que nos pueden ayudar, en primer lugar, el objetivar o el dilucidar de qué estamos hablando cuando hablamos de sufrimiento existencial. Como bien ha comentado, repito, el doctor Boceta, en la definición de sufrimiento existencial, fijémonos, todo lo que salía. Es decir, por un lado, desesperanza, pérdida de dignidad, pérdida de sentido, ansiedad, miedo ante la muerte. Y para cada uno de esos conceptos hay un tratamiento o unas posibilidades de tratamiento que son muy distintas. Entonces, primeramente, igual que no hablamos de sufrimiento físico en conjunto, sin más, sino que diferenciamos dolor, disnea, astenia, y objetivamos, a partir de ahí, de la objetivación de ese síntoma, valga la redundancia, un tratamiento que esté indicado para ese síntoma, en este caso, dentro del sufrimiento existencial, nos podemos encontrar con ansiedad, con tristeza, con miedos, y para cada una de estas reacciones emocionales, con pérdida de sentido, con desesperanza, habrá un abordaje indicado en este caso. Una vez que tengamos esa objetivación del síntoma, evidentemente, la segunda pregunta de, ¿hasta qué punto tolera? Para valorar esa refractariedad importante, como hemos dicho, como ha dicho el doctor, si no está relacionado con sintomatología física en este caso, sea situación de últimos días, o sea, el que tengamos por delante un pronóstico más a larga, en ambos casos siempre podemos contar con opinión de otras compañeras, otros compañeros que estén especializados en el abordaje de estos aspectos psicológicos, existenciales, espirituales, en este caso, ya que, si bien tenemos más recorrido, vamos a tener más herramientas, evidentemente, pero si es más cortito, si tenemos una presituación de últimos días, incluso una intervención terapéutica breve, aunque no sea un tratamiento estandarizado, puede dar sus resultados a partir del abordaje de profesionales especializados en este área. Es decir, igual que no avanzaríamos, como bien ha comentado el doctor Boceta, por un dolor refractario, no haríamos un abordaje sedativo sin antes agotar todas las herramientas que tenemos, dicho mal y pronto, no iniciaríamos una sedación por dolor refractario estando en un primer escalón, al menos analgésico, al menos inicialmente o a priori como premisa, independientemente de casos y casos, de igual modo, herramientas como el counseling, como las habilidades de comunicación en contexto sanitario, son necesarias, son requisitos sin ecuano, pero no suficiente, probablemente, para establecer la refractariedad en cuanto al abordaje que he realizado por ello como premisas que nos puedan ayudar, primero, objetivar de qué estamos hablando cuando hablamos de sufrimientos existenciales o que es tan complicado intentar explorar, intentar profundizar y objetivarlo y luego, en segundo lugar, que realmente para eso que hemos objetivado se hayan agotado todos los recursos y en ambos casos el poder contar con profesionales como ha comentado el doctor Boceta, psicólogos, psicólogas paliativistas, expertas, nos van a ayudar con una relación previa, es decir, no esperemos a este momento, sino que desde el principio puedan tener acceso a este abordaje, nos va a ayudar a dilucidar este abordaje como haríamos con otros síntomas en este caso. Sin duda. Mira, una cosa que, como dos reglillas que a mí me vienen a la mente en momentos así. Una es de Eduardo Bruera. Eduardo Bruera, bueno, lo conocéis todos, es un pope internacional de los cuidados paliativos y después de montar el programa de Edmonton de cuidados paliativos en Canadá, pues se fue a Houston, a Wendy Anderson, al sitio a donde van los ricos a curarse del cáncer, monta ahí la planta de cuidados paliativos, un reto y un tal. Entonces una cosa que le dicen de vez en cuando, pues los oncólogos, dice que le dicen, oye, es que este paciente te lo he remitido y está sufriendo. Y claro, dice que él les contesta, sabéis que él habla con mucho humor, pero dice, bueno, es que el que yo vaya a intervenir y vaya a intentar aliviar, no significa que la muerte de esta persona yo la vaya a convertir en un picnic. Entonces a mí lo del picnic se me viene a la cabeza a veces cuando digo, es que a pesar de todo esto está sufriendo y digo, espérate, el picnic, no voy a conseguir que esto sea una situación agradable y divertida. Claro que no, esto es duro y es desagradable. Ahora, que estemos aliviando ese sufrimiento es de lo que se trata. Entonces lo del picnic me viene a mí. Y luego estaba diciendo ahora Ismael lo de si con un dolor que estamos en primer escalón no lo vamos a considerar refractario. Entonces me he acordado de lo de la morfina, porque otro buen amigo, Alberto Alonso, el jefe de la unidad de paliativos de la paz, pues me decía, lo llamé por un caso de un paciente precisamente de sufrimiento refractario en una hela. Y yo había empezado una sedación intermitente y llegaba un momento en que es que daba la impresión de que lo que tocaba ahora era una sedación continua. Y me decía, mira, el problema es que cuando te metes en ese camino de la sedación intermitente, hay veces que en ese camino logras un alivio y durante ese tiempo que estás caminando aparece ya otro tipo de síntoma refractario. Aparece un delirium, pues no sería raro si estoy usando fármacos sedantes. Aparece y entonces pues digamos que te ahorra el mal rato ese final de esa decisión. Pero hay veces que no y entonces te toca esa decisión. Y si ya te has tirado a la piscina, lo que no vas a hacer ahora es decir, ah no, pues ahora ya me quito de en medio. Me toca el siguiente paso. Y me acuerdo entonces de una cosa que me dijo en ese momento que me tocaba el siguiente paso y era esta persona con sufrimiento. No tenía disnea, era una hela vulvar, no tenía disnea, pero sí había un sufrimiento intenso. Y me dice, pues yo creo que nadie se debe morir en estas condiciones sin haber probado la morfina. Y dije, uy, lo que me está diciendo. Pues es verdad, no tiene opioides. Cuando Ismael ha dicho, si estoy en el primer escalón, recordemos que a veces la morfina, los opioides, no solo tienen un efecto analgésico, también tiene un efecto, bueno, pues de cierto, aportar cierto bienestar en una situación de malestar intenso. Entonces, acordémonos también de la morfina en estas situaciones de sufrimiento intenso, que a veces puede una dosis baja de morfina contribuir ser una más de esos elementos que estoy valorando para ayudar a mejorar un poquito. ¿Hay más preguntas, María? Sí. Ana te dice, gracias por la charla, solo una cosa que no me ha quedado clara. Entiendo que para sedar por sufrimiento existencial refractario, la propia persona debe valorar ese sufrimiento, no los profesionales ni los familiares o cuidadores, y debe consentir de forma adecuada. ¿Esto es así también para pacientes que no pueden comunicarse con el entorno? Bueno, a ver, si el paciente no puede comunicarse con el entorno, pero tiene capacidad, pues tendremos que ver la manera de que se comunica. Si es un paciente sin capacidad, pues entonces tendrá que ser la familia. ¿Y cómo valoramos? La familia tendrá que ser la que otorgue el consentimiento. ¿Cómo valoramos la capacidad? Bueno, pues valoramos la capacidad en una de las cosas de los elementos en que la persona sea capaz de comunicar una decisión, y en este caso me estás diciendo que no es capaz de comunicarlo. Pero también hay veces que la persona vemos que es capaz de entender, vemos que es capaz de comprender las consecuencias de una o de otro curso de acción. Entonces no sé muy bien a qué tipo de situación concreta te estás refiriendo. Si es una persona con una demencia y una desconexión del medio, pues lógicamente la indicación será una indicación médica y el consentimiento debe ser un consentimiento por representación, un consentimiento de la familia. Ahora, ¿cómo valoro que está habiendo un sufrimiento existencial intenso en esa persona? Pues tendré que valorarlo con esa valoración integral. ¿Y cómo valoro que ese sufrimiento existencial intenso es refractario a las medidas que he intentado? Pues lo mismo que hemos dicho. O sea, me parece que no puedo aportar mucho más. No sé si esto responde. Si no, por favor, encantado de profundizar en el tema. Yo con respecto a eso me cabe la duda. Porque es verdad que tenemos pacientes con deterioros cognitivos y con situaciones en los cuales no son capaces de comunicar, no son capaces de entender, no han dejado registro. Cuando tú indagas su mundo de valores a través del cuidador, no te queda claro. Y a mí, por ejemplo, a raíz de un caso que tenemos ahora, me cabe la duda de cuando yo no veo un sufrimiento físico en un paciente que está totalmente desconectado, si lo que me piden que alivie es el sufrimiento del acompañante, del familiar. Justo por eso iba, Jaime. Es que no podía... Que a veces yo no tenía la sensación de que lo que estamos aliviando es el sufrimiento de las familias, que son las que desean adelantar la muerte. Entonces, por eso yo creo la importancia de la persona exprese, que haya explicado antes sus valores. Y también en la parte pediátrica, a veces los adolescentes también nos pasa eso, que hay diferencia entre el adolescente y la familia. El adolescente a veces quiere parar, la familia no. Entonces, por eso planteaba esto que no lo he explicado bien. Vale, vale, vale. Pues hombre, mira, yo creo que cuando hay una dificultad de ese tipo, que nos plantea una dificultad de tipo ético, una buena cosa es consultar a un comité de ética asistencial. Yo creo que eso nos puede ayudar y tener un punto de vista externo al nuestro. Desde luego, la sedación paliativa por alivio del sufrimiento familiar no. Ahora, muy a menudo el sufrimiento familiar es porque están viendo sufrir al paciente y a nosotros nos resulta más difícil darnos cuenta de ese sufrimiento y la persona que lo conoce mejor sí que se está dando cuenta. Yo recuerdo un paciente que la hija era la que me decía, mire, cuando hace ese gesto que está haciendo de enarcar la ceja derecha, es que la está pasando canuta. Y resultó que hizo un globo que la estaba pasando canuta y enarcó la ceja. Le quitaron el globo y ya no enarcaba la ceja. Le apretó su hija, mire, que le voy a apretar el pie para que usted vea. Le apretó el pie. Bueno, pues es que su hija era la que de verdad sabía cuando su padre estaba teniendo sufrimiento y yo no, porque yo no lo conozco. Entonces, a mí me parece que el hacer partícipe a la familia y el tener en consideración, oiga, ¿hay algo que usted pueda decirme para que yo atienda mejor a este paciente? Yo creo que eso es una cosa muy conveniente. Ahora, por otro lado, si lo que yo detecto es sufrimiento familiar, pues entonces, clic, es que lo que yo estoy atendiendo es el paciente y su familia. ¿Son la unidad a tratar? Pues venga, vamos a tratar a esta familia, porque este paciente se va a morir esta semana o la que viene o la otra, pero esta familia va a estar el resto de su vida asumiendo que hay que ver que a mi padre le hicieron o le dejaron de hacer y con ese sufrimiento arrastrado. Y la de duelos patológicos que hay, por ejemplo, con un tema que a veces no aclaramos suficientemente bien, y es que les pedimos a la familia la decisión de si quitamos o no quitamos un tratamiento, o la decisión si se damos o no. Y a mí hay gente que me ha dicho, es que yo fui la que dije que a mi padre no le pusieran más quimio, y yo fui la que dije que a mi padre lo se darán. Y le dije, perdón, pero no, no me lo puedo creer. El que dijo que a su padre no le pusieran más quimio fue su oncólogo, y su oncólogo, a la hora de tomar esa decisión, consideró la sugerencia de usted. Y el que dijo que a su padre lo se darán fue el médico que lo llevaba, y lógicamente consideró la sugerencia de usted. Pero que no permitamos que cargue con la mochila llena de piedras de esa indicación la familia cuando es una tarea nuestra. La indicación de sedación es una indicación médica. Y el médico, antes de hacerlo, lo lógico que si es una decisión por sufrimiento refractario, pues la decida en sesión clínica, tomando la decisión en equipo y considerando a otros perfiles que no están en su equipo y que le pueden apoyar. Y una de las cosas que tiene que considerar es, por supuestísimo, lo que le dice la familia. Pero una vez que ha tomado esa decisión de esa indicación, hay que transmitirla a la familia, mire, considero que está indicado y lo que le pido a ustedes es el consentimiento, porque no se lo puedo pedir a él. Pero quédense con la tranquilidad de que el que está indicando esto soy yo, y soy yo después de haberlo hablado con su oncólogo, con su psicóloga y con su no sé qué. No cargue usted con la mochila de he sido yo la que ha dicho que a mi padre lo ceden. A mí me parece que esa parte también es importante en la atención familiar. Pilar también nos da las gracias, a Jaime por la charla tan clarificadora y a Ismael por su aportación. Y por ahora en el chat no hay, creo que no se me ha escapado ninguna, no hay ninguna otra pregunta. ¿Queréis alguien plantear alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia? Bueno, pues yo así como resumen de cosas para llevar. Sufrimiento existencial, sabemos lo que es. No olvidarnos de que el sufrimiento hay una amenaza que supera unos recursos que muy a menudo caemos en la cuenta de disminuir la amenaza, pero a veces se nos olvida valorar los recursos, reforzar esos recursos que ya tiene e incluso convertirnos nosotros mismos en un recurso del que dispone para hacer frente a esa amenaza. Por tanto, alivio del sufrimiento. Segundo, que cuando el sufrimiento es refractario, refractario a qué medidas y durante cuánto tiempo. Si estamos en fase de últimos días de vida, pues las intervenciones deben ser intervenciones muy breves y no hay tiempo para intervenciones muy prolongadas. Pero si tenemos tiempo por delante, hay intervenciones maravillosas. A veces la intervención de una terapia de dignidad, el hablar con la persona de qué legado deja él a sus seres queridos, qué legado deja él en la vida y ayudarle a que durante un día, una semana, tres semanas pueda estar expresando ese legado y legar eso a su familia, eso es de una potencia enorme. Y como esa, pues desde la relación de ayuda, el counseling, desde, bueno, digamos que hay muchas maneras de poder ayudar. Pero si con las mejores maneras de poder ayudar durante un tiempo razonable que no logramos, nos queda una situación, un último cartucho que es la sedación intermitente y después, si nos hemos bajado ya hasta el terreno de la sedación intermitente, pues lo que nos quedaría es la sedación continua y profunda por sufrimiento existencial refractario. Os he puesto ahí el documento del Comité de Bioética de España. Hombre, a mí también me tranquiliza ver que ahí hay un, no deja de ser literatura gris, no es una publicación de una revista, pero veis que hay un comité ahí de mucho peso proponiendo que esta medida se utilice, la sedación paliativa por sufrimiento refractario. ¿Cuándo y cómo? Y no deslizarnos ni por defecto ni por exceso. Entonces yo creo que ese es un poco el resumen. Valorar sufrimiento, ver si he aplicado todo lo que se puede aplicar, considerar como último recurso la sedación intermitente y si no, pues la sedación paliativa por sufrimiento refractario. Y por supuesto, en una persona que está sufriendo, dejar de hacer medidas para alargar esto, con lo cual a veces en este proceso en el que estamos acompañando, si al mismo tiempo de acompañar dejamos de alargar la vida, con medidas extraordinarias, pues llega el final y no estamos prolongando la situación de sufrimiento. Por tanto, acordarnos de la sedación paliativa por sufrimiento refractario, pero acordarnos también de la adecuación de medidas, de la retirada o el no inicio de medidas que estén prolongando la supervivencia. Yo ese sería el resumen que haría. Os doy las gracias por el interés y por haberos conectado. Para mí también es un momento de reflexión y me viene bien. Y ahora, pues como os decía, me voy a ir a dar un paseo para cuidarme del disgusto de esta mañana. Venga, pues vámonos todos a dar un paseo. También para cuidarte, tienes otros dos agradecimientos en el chat. Amalia, un placer como siempre escucharte. Jaime, gracias. Elena, también enriquecedor como siempre. Gracias Jaime, un abrazo para todos. Coincido con el compañero, un placer. Ay, que no me da tiempo a leer todos. Muy necesario el autocuidado. Sin palabras, no tengo tanta experiencia en situaciones como las comentadas. Una sesión realmente útil. Felicidades. Gracias. Coincido. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Cuídate mucho. Jaime, eres muy importante. Gracias. Qué bien. Bueno, pues gracias. Yo también. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por el interés que habéis mostrado una vez más en una de nuestras sesiones. Y por supuesto, Jaime, muchísimas gracias. Gracias.